Un beso es la máxima expresión de amor, ya sea público o privado, sonroja a más de uno. Para los seres humanos, un beso dice más de mil palabras. Hay un instinto también como personas, ese instinto de acercamiento en la búsqueda de la pareja y el acercamiento a lo que es un beso. Han cambiado los tiempos en el aspecto de que existe esa expresión con libertad, porque incluso hubo tiempos donde era prohibido darse un beso en la calle o abrazarse en la calle. No siempre es pasional, un beso entre amigos, padres, hermanos es reconfortante. Qué hermoso, porque es amor. A mí me gusta ver mucho fútbol y veo eso, igual es una forma de respeto, saludar de besos entre hombres. Un beso significa para mí amor hacia mi hija. En una pareja, llegar a un beso es un paso primordial, al menos en nuestra sociedad. La pregunta, recuerdas tu primer beso, siempre remueve emociones que pueden ser positivas o negativas. Un beso debe estar cargado de energía, pero también es importante, según los especialistas, no dejar de lado la salud bucal, que además de ser una carta de presentación, imprime seguridad y autoestima. Y si uno está seguro que tiene una buena salud bucal, pues este lazos puede ser de una mejor manera. Si existe un problema de halitosis, que es muy frecuente en la población en general, que es en palabras comunes el mal aliento, poder determinar con exactitud cuál es el origen de este problema. En el mundo existen varias culturas, religiones, idiomas, tonos de piel, preferencias sexuales, pero para todos, un beso tiene el mismo significado como sinónimo de amor. En la cámara Ramón Olvera, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.